Este es sábado, sábado 5 de marzo, desde las 9 en punto de la noche, en el video bar El Caimán, avenida 13 de enero, 1974, altura de El Paradero Los Postes, de dos anuncios y producciones presentará el mejor tonazo de cumpleaños. Atención gente, si estás de cumpleaños, con tu DNI, reclama tus chelitas bien heladitas y totalmente gratis. Y para este sabatazo de cumpleaños llega, en un concierto total, el juvenil de moda, Junior, Junior, Junior Alcalde, y sus lágrimas, lágrimas con sabor. ¿Qué tal tonazo con Junior Alcalde, y sus lágrimas con sabor? Extrenando Bibicias, también presente, Luchito Guacati y la Clave Mix, actuación exclusiva y toda la noche, Julio César, si Julio César. Este es sábado, sábado 5 de marzo, 9 en punto de la noche, Junior Alcalde, y sus lágrimas con sabor, en el video bar El Caimán, avenida 13 de enero, 1974, altura de El Paradero Los Postes, 9 en punto de la noche, garantiza y patrocina, Beto Sánchez Producciones.